Hola, yo soy Lulu99 y estamos en 5 minutos y medio. Quédense ahí porque esto va a estar buenísimo. Pues básicamente empecé por mi hermano, porque él me dijo como que, haz videos, y yo, ¿será que sí? ¿será que no? No estoy segura, pero como que me dio un impulso así de un momento a otro, y pues, aquí estoy. Los youtubers que estaban de moda en el 2013-2014, Yuya, HolaSoyGermán, esos youtubers como que me inspiraron bastante y como que me ayudaron a ingeniar mi propio contenido. Me gustan mucho los videos de PauTips, de AmiRodríguez, de, no sé, algún youtuber mexicano, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, todos esos. Le queríamos poner Lulu, porque obviamente, ese ha sido como mi apodo desde que yo era chiquita, pero Lulu ya estaba ocupado, porque pues, obviamente ya lo habían agarrado antes. Así que decidimos ponerle un número, y no sabíamos cuál número, así que 99. Me gustaría muchísimo meterme por el mundo de la música, porque es algo que siempre he soñado, es como que, en serio, mi sueño. El pop es lo que a mí más me gusta. No sé, yo siempre escucho como Ariana Grande, Selena Gomez, así música pop en inglés, y pues me gustaría muchísimo traer eso como a mi propio estilo. Tal vez se vengan algunos proyectos musicales después. Definitivamente creo que el que más me ha gustado es el Rose Yourself, porque es como el que está más producido, como que es súper profesional y todo eso, y pues no se compara como a algunos videos que hago yo misma, así que el Rose Yourself definitivamente es mi favorito. El primero, como que la letra lo hice yo, saqué como una pista de YouTube, fue como más casero, así que ya el segundo fue súper profesional. O sea, como yo digo, a mí me gustó muchísimo, y pues a la gente también. Y pues sí, la verdad, ha tenido muchísimas vistas, y a la gente le gustó bastante. Yo creo que les gusta mi contenido porque yo soy como súper real. O sea, yo como que no intento ser otra persona diferente, sino que yo soy como más natural. Como por ejemplo, no sé, otras YouTubers hacen videos como súper perfectos, y como miren mi vida tan hermosa y tan perfecta, y yo soy como todo lo contrario. O sea, yo me muestro sin maquillaje, yo básicamente como que muestro la vida tal y como es, por ejemplo, otros YouTubers harían que sí, ¿cómo salir perfecta en fotos? O sea, un video así. Y yo hago como todo lo contrario, como esta es la realidad de Instagram. Definitivamente, el primer video que está publicado en mi canal es el que no podría decir que menos me gusta, porque, o sea, cuando lo veo, es como que sí, me da pena, pero como que a la vez, como que es sentimental, porque fue como 2014, entonces estaba como súper chiquita, y pues era mi primer video en YouTube, y es así como que, es como que prefiero no verlo, pero pues igual me trae como nostalgia y recuerdos. Yo me acuesto literal todos los días, como a la una de la mañana, porque, o sea, siempre me la paso como editando mis videos, y yo soy de las que madruga a grabar, pero por la noche ya lo tengo que tener listo. Yo todos mis videos como que los saco de aquí, así que todos los saco como de mi vida personal, como de cuando estaba en la escuela, cuando era chiquita, todos mis videos son así. Son videos con los que todo el mundo se identifica, y también son como que, o sea, a mí me pasa esto en la escuela, a mí también, y todos los comentarios son así, porque la gente se identifica muchísimo. Buscar qué contenido te va bien, como por ejemplo, yo cuando estaba empezando apenas, yo hacía videos de belleza, ni a mí me gustaban, ni a la gente como que le llamaba demasiado la atención, así que por eso empecé con los sketch. Así que para mí, pues esa es la fórmula del éxito que me funcionó, empezar con esos videos más de comedia que de belleza. Mi sueño es como salir en una serie de Netflix, hacer algo en televisión, empezar con música, porque YouTube, o sea, yo amo YouTube con el corazón, pero yo sé que esto no va a durar como para toda la vida, que si cuando tenga 40, pues no. Así que sí, definitivamente me gustaría como meterme más por esos lados. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque ese sí se viene tal vez para este año, o tal vez para el otro. Pero sí, ya definitivamente estamos empezando en eso. La verdad me gustaría como mostrar un poquito de todo. Por ejemplo, ahora que estoy en México, pienso ir a las pirámides de Teotihuacán. No sé, conocer mucho de la ciudad y también pues en otros países. La Torre Eiffel es algo que me ha encantado por siempre. No creo que nada, la verdad, porque cuando yo subo un video a YouTube, siempre me aseguro primero de que a mí me guste, porque si a mí me gusta, pues al público también le va a gustar. Estos fueron los cinco minutos y medio con Lulu99. Espero que les haya gustado mucho. Por aquí en la pantalla están mis redes sociales para que me sigan. Y pues bueno, nos veremos en una siguiente ocasión. Chao. Chao. Chao.